Una de las explosiones más violentas en el universo son las supernovas, son estrellas que explotan de las que han dejado de existir como tal, estas brillan intensamente pudiendo ser más brillante que la sumatoria de todas las estrellas de una galaxia e irradiar más energía de la que tendrá nuestro sol en toda su vida, liberan en el espacio parte de su material, incluyendo elementos pesados como el hierro, la mayoría de estos elementos pesados en el universo se producen en supernovas, por lo que nuestro mundo y también todos nosotros llevamos en nuestros cuerpos remanente de estas explosiones cósmicas, algunas de estas no están demasiado lejos de nosotros, por tanto en esta lista verás a las posibles candidatas supernovas más cercanas a la tierra, con estrellas con masa de 10 soles en adelante, así como también a una candidata supernova tipo primero A con su componente enana blanca muy cercana a su estrella principal, sin más, sabiéndote esto, entonces empecemos con el top. Antares, es la quinta estrella candidata supernova más cercana a la tierra, localizada en la constelación de Scorpio, a una distancia estimada en 553.75 años luz desde la tierra, visualmente es la estrella más brillante de dicha constelación, además de ser una de las 20 estrellas más brillantes del cielo nocturno, sin embargo, es un sistema binario, pero solo la estrella principal es nuestra candidata a futuro de supernova, la estrella principal es una supergigante roja variable pulsante, se estima que tenga una más en 12 soles, con un increíble tamaño en 883 radios solares, por lo que si estuviera en lugar del sol, entonces su diámetro superaría con facilidad la media distancia entre las órbitas de Ceres y Júpiter, mientras que su luminosidad volumétrica es de aproximadamente 57.000 soles. Es una de las candidatas más próximas en convertirse en supernova tipo segundo, este acontecimiento podría verse tan brillante como la luna llena, iluminando el cielo tanto de noche como de día, del que se cree que no será ningún peligro para nuestro mundo. Betelgeuse, o pronunciada también como Betelgeuse, es la cuarta estrella candidata a supernova más cercana a la Tierra, localizada en la constelación de Rion, a una distancia estimada en 497.95 años luz desde la Tierra. Visualmente, es la segunda estrella más brillante de dicha constelación, además de ser una de las 10 estrellas más brillantes del cielo nocturno. Betelgeuse es una supergigante roja variable semi-regular, se estima que tenga una masa en 18 soles, con un increíble tamaño en 950 radios solares, por lo que si estuviera en lugar del sol, entonces su diámetro superaría con 2 tercios la distancia entre las órbitas de Ceres y Júpiter, mientras que su luminosidad volumétrica es de aproximadamente 100.000 soles, popularmente considerada junto con Antares, como una de las estrellas más grandes que podemos ver a simple vista. Nuevamente, al igual que Antares, la estrella Betelgeuse es una de las candidatas que se espera que en un futuro cercano, también se convierta en una supernova tipo segundo. Esta podría verse tan brillante como la luna llena, del que iluminará el cielo tanto de noche como de día, y al mismo tiempo, se cree que no será ningún peligro para nuestro mundo. Alfa Lupus, es la tercera estrella candidata a supernova más cercana a la Tierra, localiza en la constelación de Lupus, a una distancia estimada en 464.61 años luz desde la Tierra, visualmente es la estrella más brillante de dicha constelación, algunas investigaciones arrojan a que es un sistema binario, pero su compañera no está entre las candidatas a convertirse en supernova. La estrella primaria es una gigante azul variable pulsante tipo beta-cephene, se estima que tenga una más en 10 veces la del sol, con un tamaño en 10 radios solares, y una luminosidad volumétrica de aproximadamente 20.000 soles. Se espera que esta estrella se convierta en una supernova tipo segundo en muchas decenas de millones de años. La supernova iluminará el cielo de la Tierra, del que se estima que no será ningún peligro para nuestro mundo. Espiga o Espica, es la segunda estrella candidata a supernova más cercana a la Tierra, localiza en la constelación de Virgo, a una distancia estimada en 249.74 años luz desde la Tierra. Visualmente es la estrella más brillante de dicha constelación, además de ser una de las 20 estrellas más brillantes del cielo nocturno. Aunque parezca una sola estrella, pues no, es un sistema binario espectroscópico, del que además es uno de los masivos más cercanos al sol, cuyas dos estrellas principales están tan juntas que orbitan entre sí cada cuatro días. La estrella primaria es una gigante azul y una estrella variable del tipo beta-cephene, se estima que tenga una masa en 11.43 soles con un tamaño en 7.47 radios solares y una luminosidad volumétrica en 20.512 soles. La estrella secundaria es la secuencia principal y sin la masa considerada que sea suficiente para convertirse en una supernova tipo segundo. En el sistema binario, la candidata se espera que se convierta en una supernova tipo segundo en muchas decenas de millones de años, brillando intensamente en el cielo y dejando como estrella primaria a su secundaria, de la que brillará en la constelación de Virgo como si se tratase aparentemente de la misma estrella espiga. Ica Pegasi es la estrella candidata a supernova más cercana a la Tierra, localizada en la constelación de Pegasus a una distancia estimada en 151.21 años luz desde la Tierra. Visualmente es una estrella de sexta magnitud del que es difícil poderla ver a simple vista, ya que se encuentra en los límites de la visualización humana. En realidad esta estrella es un sistema binario del que está compuesto por una estrella de secuencia principal y una enana blanca. La estrella principal Ica Pegasi-A es la de secuencia principal. Se estima que tenga una masa en 1.65 soles con un tamaño de 1.6 radios solares y una luminosidad volumétrica en 8 veces la del Sol. La estrella secundaria Ica Pegasi-B es una enana blanca, un núcleo pequeño y superdenso de una estrella que ha dejado de experimentar reacciones de fusión nuclear. Ambas estrellas orbitan entre sí completando una vuelta en su órbita en 21.7 días, estando a una distancia menor que la de mercurio alrededor del Sol. Se espera que en un futuro cercano la estrella primaria evolucione a una gigante roja, provocando que la gran gravedad de la enana blanca absorba el material de la estrella primaria, de la que ésta aumentará drásticamente su masa, pudiendo recurrir una que otra vez a una nova. Pero cuando la enana blanca se acerca al límite de Chandra Sekar, entonces la enana blanca no soportará más su nueva masa y explotará en una supernova tipo primero A. Sin embargo, esta futura supernova se espera que suceda en muchos miles de millones de años, por tanto, se considera un gran desplazamiento en decenas o hasta centenas de años luz con respecto a la Tierra, dejando de ser considerada como una amenaza para nuestro mundo. Además, al ser un tipo distinto de supernova y más luminosa que las demás explicadas, entonces, se espera que sea la supernova más brillante de la lista que sea vista a simple vista desde la Tierra. Estas fueron las estrellas cercanas más próximas que se estiman que se convierten en supernovas, y en su camino existen muchas más candidatas distantes para este violento evento. Sin embargo, existen otros sistemas binarios con componentes similares a Ika Pegasi, pero sus órbitas entre sí son muy grandes, por lo que es improbable a que ocurran estos impresionantes eventos del cosmos. Si gustas, también puedes ver mi otro video acerca de las supernovas más brillantes de la historia, vistas a simple vista desde la Tierra. Bueno, eso fue todo amigo galáctico, si te gustó mi video, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, comparte, te suscribas a mi canal, para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos, hasta pronto. ¡Gracias!